Un saludo especial, querida comunidad subachoqueña. Hoy nos encontramos en el sector de La Llanada, en nuestra inspección El Guamal. Aquí, junto al equipo operativo y técnico de la Secretaría de Obras Públicas, con el ingeniero Giovanni, nuestro secretario de Obras, nuestro nuevo capataz encargado de las vías terciarias y la maquinaria, Juan Pablo, nuestra inspectora de policía, haciendo un recorrido y un acompañamiento a este proceso de conformación de toda esta red terciaria, al mismo tiempo con la recuperación de las cunetas, los escoles, pero sobre todo haciendo un trabajo social para la implementación del decreto 033 del año 2023 para que arreglemos las entradas, para que tengamos la posibilidad de darle una vida útil a nuestra vía. Estamos haciendo una conformación desde la parte de los límites entre Subachoque y Pacho, en el sector de Canadá, y estaremos durante los próximos días pensando en todo el sector, en todo el corredor. Eso es parte de nuestro cronograma, hemos arrancado en el Guamal, bajaremos a la Unión y continuaremos por las diferentes veredas. Mil gracias comunidad por su comprensión, por su acompañamiento, porque estamos haciendo vías de conectividad, vías de competitividad para el campo, nuestros campesinos. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias.